hola cómo está muy buenos días gusto saludarlo los saluda desde ciudad victoria capital de tamaulipas su servidor y amigo francisco medina acompáñenos en el reporte vial de esta mañana de miércoles 26 de mayo avanzamos por la calle ocampo en sentido poniente oriente llegamos el crucero con pinos suárez que en la calle 18 vamos a recorrer el día de hoy el boulevard prajés balboa vamos a hacer si nos lo permite la carga vehicular un momentáneo alto por ahí a la altura de la calle juan beti gerina calle 8 en donde se reúnen prácticamente pues todas las rutas del servicio de transporte público y esto ocasiona que se incremente también la presencia de peatones en ese lugar un vistazo calle 17 vemos algunas personas haciendo ejercicio caminando trotando bueno algunos ya francamente corriendo por este lugar a esta hora del día le comento también hasta este momento no se han reportado percances vehiculares en esta ciudad por ello el recordatorio la reiterada recomendación a manejar con precaución siempre la primera recomendación salir de casa temprano tomando en cuenta en cuenta un tiempo prudente considerable para llevar a cabo nuestros diferentes recorridos evitar andar con mejoramientos evitar andar a la carrera a exceso de velocidad que esto pues en sí ya representa una falta de precaución y pues con ello evitaremos ser parte de la estadística de percances vehiculares que se registran día con día en esta ciudad capital llegamos crucero de bulevar tragedias balboa al vistazo antes de incorporarnos a la circulación vehicular de este bulevar que pues por así decirlo corre paralelo al río san marcos para quienes conocen esta ciudad capital bueno pues avanzamos a la altura del calle 12 y bulevar tragedias balboa le decía me anticipaba vamos a detener nuestra marcha momentáneamente luz direccional cambiamos de carril nos vamos a detener momentáneamente ahí al llegar a la altura de la calle 8 de la calle juan betigerina el movimiento ya empieza este frenesí de vehículos y peatones pues la mayor parte las personas pero rumbo a su trabajo crucero de cristóbal colón calle 9 y bulevar tragedias balboa un saludo para todos aquellos que ya andan trabajando desde muy temprana ahora pues empleados de tiendas de conveniencia de autoservicio tortillerías nuestros amigos los borseadores repartidores de periódicos de tortillas el ramado ahí a manejar con precaución vemos que pues a bordo de motocicletas algunos empleados de tortillerías en sobrecargan estos frágiles vehículos se pierde maniobrabilidad se incrementa el riesgo de un accidente vemos carriles contrarios de bulevar tragedias un motociclista ahí pues volándose la luz roja ahora si semáforo en verde verificamos que no venga ningún otro vehículo circulando por la calle que vamos a cruzar y avanzamos con precaución aquí le adelantaba pues evidente el incremento de la carga vehicular este es cristóbal colón perdón este es el juan b tijerino después de pasar por su estado al colón calle 9 bueno esta es la calle 8 le cedemos ahí el paso a la dama que va a cruzar y aquí le adelantaba bueno pues vamos a no podemos detenernos aquí ya traigo un vehículo en la parte posterior en la lateral vamos a tratar de detenernos por este lugar que es un espacio exclusivo para unidades de transporte público vamos a tratar de llevarle un vistazo desde este lugar vamos a acomodarnos vamos a situarnos aquí sobre el acortamiento de este lugar este es el vistazo de bulevar tragedias a la altura de la calle 6 prácticamente pues intenso el movimiento de unidades de transporte público y también desde luego pues algunos vehículos particulares aquí donde la recomendación que se hace es a extremar precauciones a bajar la velocidad porque los usuarios de transporte público pues al bajar de las unidades ya algunos a la carrera pues bajan o descienden por el microbus por la parte delantera por la parte trasera quiero decir con esto que por cualquier lado salen los peatones cruzan no por las esquinas a media calle aquí pues lamentablemente han ocurrido fatales atropellamientos desde aquí desde el 7 hasta el 10 se considera una zona pues conflictiva en el tema de presencia de peatones y vehículos por ello al transitar por este lugar ubicado en la zona centro a escasos 100 metros del mercado de Arguelles es en donde tenemos que tener mayor cuidado y precisamente vamos a si le parece usted bien vamos a continuar nuestra marcha y vamos a recorrer los inmediaciones del mercado de Arguelles para terminar este recorrido del día de hoy en donde le comento la programación es de la calle 5 direccional verificamos y avanzamos con precaución 5 entre bulevar prajelles balboa y calle juarez le comento la programación para el día de hoy en el diario tv no se pierda a las 9 de la mañana bitácora electoral con fara mercado a las 9 de la mañana en un momento más estará con ustedes a las 7 de la tarde de nueva cuenta usted y yo tenemos una cita aquí también vamos a nos han pedido un recorrido en esta zona donde hay una gran cantidad de comerciantes sobre todo frutas y verduras y luego salen aquí también de un estacionamiento el vendedor de aguas frescas de fruta pues fruta picada y aquí también hay un riesgo de atropellamiento les comentaba la programación para el día de hoy en el diario tv bueno pues les decía a las 9 de la mañana bitácora electoral a las 7 de la tarde usted y yo tenemos una nueva cita con panorama de seguridad para el día de hoy y a las 7 20 como cada día de lunes a viernes para mercado con al día el resumen noticioso de el diario de ciudad victoria este es el mercado argüelles cederle el paso un vehículo va desocupando un cajón de estacionamiento esperar el paso de un peatón aquí también no hay concurrido por peatones así es que hay que andar con cuidado bajarle moderar la velocidad en este día que por cierto le comento se espera mayormente soleado una temperatura máxima de 37 grados en tiros prácticamente se va a replicar estas condiciones del clima que tendremos a lo largo del día de hoy durante mañana jueves y el próximo viernes vendedores de tamales con harascas una repostería todos en las avenas gorditas flautas los tacos de barbacoa hoy ya están a la orden acá también por la calle morelos a la altura de la calle 7 o ya unos comerciantes ya laborando trabajando algunos más pues instalando sus puestos este es el 6 morelos por acá concluiremos este recorrido del día de hoy no se olvide del uso de cubrebocas no se olvide del uso del cubrebocas aún en medio de la pandemia del coronavirus covid 19 pues victoria por segundo día consecutivo es el epicentro de casos a nivel estado el día de ayer la secretaria de salud del estado de tamaulipas reportó 80 nuevos casos positivos 10 fallecimientos así es que hay que andar con cuidado de los 80 casos positivos de coronavirus covid 19 16 corresponden a esta ciudad capital de los 10 fallecimientos 2 2 lamentablemente corresponden también a ciudad victoria de nueva cuenta victoria por segundo día consecutivo le refería presenta el mayor número de casos positivos casos nuevos de covid 19 siempre la recomendación a guardar sana distancia la aplicación de gel antibacterial y el lavado frecuente de manos incorporándonos a la calle hidalgo concluimos este recorrido su servidor y amigo francisco medina agradece usted el habernos acompañado en esta mañana de miércoles 26 de mayo no se olvide compartir estas imágenes desde luego suscríbase a nuestras transmisiones en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales después de comentarle la programación del día de hoy en el diario tv también le refiero bueno pues en sucesos lo que acontece en las calles de nuestra ciudad capital anda ya circulando isidro chilo suñiga este tema mire un vehículo saliendo le cedemos el paso que ya se nos distrajo vamos a avanzar un poquito porque traemos en la parte posterior una camioneta que pues viene a dejar algún tipo de mercancía tal vez aquí por la calle hidalgo anda un poquillo un poquillo desesperado cristobal colón calle 9 hidalgo avanzamos para concluir este recorrido mañanero no se olvide también nos vemos en punto de las 8 de la noche para nuestro reporte vial que tenga usted un excelente excelente día cuídese mucho nos vemos nos vemos en la próxima en la próxima